A este siguiente, el equilibrio de la luz. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente. Cumple tu propósito en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de tu Amado Hijo Jesús. Amén. Bien, el equilibrio de la luz. ¿Por qué el equilibrio de la luz? Bueno, no sé si ustedes se fijan que hablando de la luz, la luz tiene que estar con el voltaje justo. ¿Verdad que sí? Con el voltaje preciso. No sé si ustedes han vivido situaciones donde la luz se dispara y viene un alto voltaje y empiezan a tronar todos los focos. ¿Sí les ha sucedido esa experiencia? Sí. Y entonces la luz necesita estar en el equilibrio para poder funcionar. Y yo quiero hablar de la palabra que nos mete o nos pone en el equilibrio. Efesios capítulo 5, verso 21. ¿Está listo? ¿Lista? Efesios 5, 21. ¿Está entre Génesis y Apocalipsis? Lo pueden encontrar rápido. Efesios 5, 21. ¿Está entre Génesis y Apocalipsis? Bien, y dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. El contexto es el matrimonio. Entonces dice ahí, someteos unos a otros. Y aquí esta palabra someteos del griego jupotazo significa de subordinar. Y reflexivamente, obedecer. Estar sujeto, sometido y sumiso. Pero en este versículo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando del matrimonio. Cuando él le da a ella una orden conforme a Dios, o sea, es de Dios que un varón le diga a su esposa, necesito que bañes a los niños. ¿Es lícito eso? ¿No escucho? Ah, yo dije, no sé con quién estoy hablando. Y entonces, bueno, tú dices, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer debe ser cuidadosa de su casa y de sus hijos. Entonces, él como varón está dando una instrucción y la mujer debe de acatar la instrucción. Pero fíjese que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué debe de hacer la esposa? La respuesta sería obedecer. Si la esposa da su opinión a su esposo con el temor de Dios y el respeto al esposo. Y él lo reconoce. Eso significa que están sujetos a Dios los dos. El uno al otro y que están tomando en cuenta a Dios en su vida. Y que lo están respetando y reverenciando a través de tomar en cuenta la palabra de Dios. Como una guía que alumbra al matrimonio. Este principio de sujetarse el uno al otro no tiene que ver con posición, sino con sujeción. ¿Se fija que es distinto? ¿No oigo? ¿Sí encuentras la diferencia? Vamos a explicar. Este principio de sujetarse el uno al otro no tiene que ver con posición, sino con sujeción a la palabra. Porque el varón no se sujeta a la mujer, sino que se sujeta a la palabra llegando a acuerdos. Cuando dice, someteos unos a los otros. No está hablando de orden, está hablando de principios. Y entonces cuando la Biblia dice que la mujer es una ayuda idónea. Si nosotros estudiamos lo que es idónea. Nos vamos a dar cuenta de que la ayuda idónea es aquella que circunda al hombre. Que lo rodea. Pero también dice que confronta el rostro. Entonces cuando la mujer en el hogar, con respeto y en amor, habla al varón y le dice. Amor, por favor necesito que me apoyes. No estás tomando tiempo con los niños. Ahora, ¿eso es lícito? Sí. Porque es la paternidad que debe de ejercer el varón conforme a la palabra de Dios. Y no es que él se esté sujetando a ella como persona, hablando de la posición. Sino que él se está sujetando a la palabra de Dios. Y si la mujer es una mujer llena del Espíritu Santo. Y sabe dirigirse con el varón, con respeto y con sabiduría. Un varón de Dios jamás se va a sentir amenazado de su autoridad. Sino al contrario, ahí es donde entra el principio someterse uno al otro en el temor de Dios. ¿Estamos captando? Así es que es esa razón por la cual se deben de llegar a acuerdos el varón y la mujer. Sometiéndose unos a otros conforme al principio de la palabra de Dios. Y enseguida establece un orden, según Efesios 5.22. Por eso estoy hablando del equilibrio de la luz. ¿Por qué? Porque la palabra nos mete en un equilibrio perfecto. Y cuando nos tendemos hacia una verdad, estamos en desequilibrio. Y cuando nos tendemos hacia la izquierda, estamos en desequilibrio. Entonces, por eso siempre hay que pedirle al Señor que nos ponga en un punto de equilibrio en todas las verdades. Efesios 5.22 dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Estén sujetas. Este es un mandamiento para la mujer. No sé si ustedes se fijan que el mandamiento se lo está dando a la mujer. No está diciéndole al varón, varón sujeta a tu esposa. Sino que le está dando mandamiento a la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y si dice la palabra de Dios que estén sujetas, o sea, estén en obediencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estén en obediencia. Estén bajo autoridad. Yo creo que si nosotros entendemos lo que verdaderamente es estar bajo autoridad, cambiaría completamente el concepto de las cosas. Y lo vamos a ir descifrando en todos estos principios. Entonces, aquí usas un verbo y todos los verbos implican una acción. Dice, estén sujetas. Es la misma raíz mientras que el enfoque es sujetar al otro. Si entendiéramos que la sujeción está basada en el servicio. Si usted está tomando notas, esta frase es importante. La sujeción está basada en el servicio, uno al otro, uno al otro. Porque dice, en el temor a Dios. Respetamos a Dios. Vamos a imitar su liderazgo, o sea, el liderazgo que ejerce el Señor. Él vino a servirnos. Juan, capítulo 17, verso 1. Ahí vamos a sacar una riqueza. Juan 17, 1. Y dice, Jesús dijo estas palabras. Él vino al cielo y dijo, Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Si usted se fija, estamos en 17, 1. Si usted se fija, aquí vemos una relación hermosa entre padre e hijo, ¿verdad? Y la función que desempeñaban cada uno. Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Verso 2. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le ha enviado. Estoy en la versión parafraseada. Puede ser que por eso usted está encontrando una diferencia. Perdón que no le avise. Pero es una versión parafraseada, por eso tiene otro sentido más sencillo, más claro. Y dice el verso 2. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que has enviado. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Quién envió a Jesús? El Padre, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Dar a conocer al Padre. ¿Cierto? Pero había en ellos una buena relación. Había amor. Había unidad. Había un mismo propósito. Así es que cada uno tenía su función, su misión. Y dice el verso 4. Te he dado honra aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Fíjese. Jesús está recibiendo una autoridad delegada. Sí. Cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene el ministerio en el tiempo y en el lugar. Y dice, Te he dado honra aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Ahora, hay ocasiones en que el esposo le dice a la esposa, necesito que termines de hacer este trabajo. Y entonces, si la mujer ama al esposo y la mujer respeta al esposo, ¿qué va a hacer? Obedecer, porque fue una instrucción que se le dio. Eso es lícito, porque está basado en los principios de Dios. Ahora, verso 5. Dame honra en tu presencia, Padre. Dame la gloria que yo tenía junto a ti antes que existiera el mundo. A los que me diste del mundo, les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos y tú me los diste. Y han obedecido tu enseñanza. Si ustedes se fijan, Jesús es una extensión del Padre. Jesús es la expresión del Padre. Jesús está haciendo una misión. Y se fijan, no están divididos. Están unidos. Con un mismo sentir. Con un mismo propósito. Con un mismo fin. Y es lo que necesitamos hacer en el matrimonio. Honrarnos unos a los otros. Respetarnos unos a los otros. Y entrar en ese orden divino. Que nos trae el equilibrio perfecto. Había una sujeción mutua de tal manera que hablaban bien mutuamente el uno del otro. Y entonces, si la mujer está sujeta al varón y hay esa sujeción mutua, pues ella no va a estar hablando mal del esposo, ¿verdad que no? Dígale a su compañera, ¿verdad que no están hablando de ti o de mí? Así es que ellos hablaban bien el uno del otro, ¿sí? No estaban hablando mal, no. Y si conocieras a mi esposo como es, uff, olvídate. Indiscreción. ¿Verdad? Entonces, si hay respeto al varón, ónralo. Si varón hay respeto a la mujer, honra a tu esposa. Ajá. Porque cuando hay una honra, hablan bien el uno del otro. Así en el matrimonio la relación debe de ser en amor y servicio mutuo. Hablando bien a los hijos mutuamente el uno del otro. Porque, bueno, hay mujeres que hablan mal. Del esposo. Y dicen, bueno, no saben ni con qué se come la palabra sujeción. Porque no podemos decir estoy sujeta cuando no hay un respeto. Estoy sujeta cuando no sé recibir instrucciones. Estoy sujeta cuando hablo mal de él a los hijos. Aguas, aguas, hijos, ahí viene el obro. Ya va a llegar. No. Ellos hablaban bien mutuamente el uno del otro. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Se fijan, siempre hay una honra. Hay una honra. Hay algunos que piensan que son por sus dones o por sus talentos que Dios nos tiene en tal lugar. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, no porque tú seas el gran pueblo estás haciendo esto o aquello. Es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. ¿Verdad? Es por la misericordia de Dios. Todo viene de Dios. Todo viene de lo alto. Nada es de nosotros. Nada nos pertenece como para nosotros poder atribuirnos lo que nosotros somos o lo que nosotros estamos haciendo. Los dones que Dios nos dio son un regalo. Es una dádiva divina. Es una concesión espiritual. Es algo que Dios nos concedió. ¿De qué vamos nosotros? Entonces, muchas veces no honramos a los que necesitan ser honrados. Y muchas veces piensan algunos sirviéndose de otros como una plataforma para tener un ministerio. En lugar de tener un corazón sincero, recto, amoroso, honrar a los que nos han dado. Honrar a los que nos han impartido. En la posición de nosotros, bueno, hay mucha gente que viene y dice, yo a mí me gustaría tener cobertura. Pero no entienden lo que es cobertura. O sea, cobertura es, realmente quiero estar cubierto, eso se llama sujeción. Pero, ¿cómo puedo estar sujeto si no tengo relación? ¿Cierto? Entonces, si no tengo relación, entonces me estoy tratando de servir del otro para tener una posición, para tener un nombre. Y si aquellos que dicen, ah, yo soy casa de oración, pero la verdad, nunca te buscan. ¿Es que no necesitan nada o es porque hay demasiada soberbia? ¿Verdad? Entonces, algunos se atribuyen el crecimiento, se atribuyen todo. Cuando alguien viene y dice, es que yo he escuchado un mensaje, hay chullista. ¿Sabes qué? Aguas. La gente no es chullista. La gente está escuchando la palabra de Dios y la gente vive por la palabra de Dios. La gente vive por la verdad. La gente no está siguiendo a Chuy, la gente no me está siguiendo a mí. La gente está siguiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando mucha gente está escuchando el internet y se levanta una congregación. Entonces, esa congregación, Dios levanta a un pastor y mucha gente que está latente va y se llena. Entonces, viene la gente y dice, yo estaba escuchando esto. Y los que están como pastores dicen, otro chullista. Están celosos y los celos son diabólicos, son perversos, son animales. ¿Cómo podemos nosotros ponernos celosos de la edificación de la obra por causa de la palabra de Dios? La gente nace por la palabra y se paga un precio por la palabra. La gente está siguiendo a Jesús, la gente no está siguiendo a ningún hombre. Y aquellos que de pronto están ahí y que piensan que es por ellos, no. Es por el Señor. Y tenemos que cuidar el depósito de la gente. Tenemos que cuidar el depósito de la gente que Dios trae. No es porque nosotros seamos la gran cosa, no es porque nosotros seamos el gran pueblo. Es por su misericordia. Por su misericordia. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, todo viene de Dios. Necesitamos honrar a Dios. Dios es el que nos llama. Dios es el que deposita. Dios es el que nos prueba. Dios es el que nos ha dado cuenta de que realmente vengo de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús vino con un propósito. Así es que había una unidad perfecta. No había una división. Había un reconocimiento mutuo. Había un trascender el mismo mensaje, el mismo propósito, el mismo amor y la misma unidad. La mujer debe impartir a los hijos los principios que el padre de familia está enseñando. Ella debe de servir en amor a su familia, según 1 Corintios 16, 14. Y en esta versión dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor. La versión original dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así es que todo lo que haga la mujer debe ser con amor. Todo lo que haga el varón en el hogar debe de ser por amor. Este es el modelo que tenemos. Juan 17, 9. Oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Y dice Juan 17, 10. No había separación de bienes, ¿verdad? Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Y qué sucede aquí? No, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Se supone que es servicio. Se supone que la posición que el varón tiene es para sostener, para proteger. Para cuidar, para cubrir. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Juan 17, 11. No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuídalos. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Cuídalos. Cuídalos. San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque nuestro corazón nos puede engañar. Cuídalos con el poder del nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos uno. ¿Por qué nos dividimos? Por soberbia. ¿Por qué nos dividimos? Por nuestras propias motivaciones. ¿Por qué dividimos nuestros pensamientos si la palabra de Dios es una y la que nos equilibra es la palabra de Dios? Debe ser servicio mutuo, que sean uno. Jesús oró para que la iglesia fuera una en unidad de pensamiento. No son verdades relativas en la cual está basada la palabra de Dios. Si, son verdades absolutas. Nuestras verdades relativas no sirven, nuestras verdades relativas no funcionan. Pero Dios tiene puros absolutos. Jesús y el Padre son uno, con la misma idea, con el mismo pensamiento. Si el matrimonio fuera uno, con el mismo sentir y pensar de Dios, la iglesia sería más fuerte. ¿Cierto? ¿Por qué la iglesia está debilitada? Porque los matrimonios están debilitados. Porque no están unidos a la palabra de Dios. Hay guerra en muchos matrimonios. Así es que, si estuvieran unidos serían más fuertes, poderosos en testimonio para que el mundo crea que Jesús es Dios. Hablando de la unidad. Era una vez un doctor que tenía alumnos que estaban haciendo una especialidad en psiquiatría. Y el doctor decidió llevar a uno de sus alumnos a un hospital donde fueron recorriendo las celdas y cada loco que estaba ahí tenía su historia. Un loco iba tirando o jalando una escoba, un cepillito. Nomás pinten un cuadro. ¿Lo están pintando? Imagínenlo. Iba tirando o jalando esa escoba. Y cuando le preguntaban que qué estaba haciendo, él contestaba que era su perrito Firulais. Y así fueron recorriendo las celdas y el alumno estaba impresionado. Era parte de la preparación que debería de tener este alumno. Él estaba impresionado de todo lo que veía, porque al mirar en algunas celdas, algunos gritaban desaforadamente, otros repetían palabras muchas veces, otros se jalaban el cabello. Y algunos emitían sonidos raros. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y dijo, dígame, ¿no le da miedo que un día los locos se unan o se pongan de acuerdo y lo persigan y lo agredan o lo maten? Y el doctor contestó, no, es que los locos nunca se ponen de acuerdo. Así es que yo te voy a decir una cosa, ¿no? El Señor dijo que seamos uno, pero si no, estás bien loco. Sí, porque si la palabra no nos hace cuerda, si la palabra no nos une, estamos en nuestras soberbias. Así es que el plan de Dios es que marchemos en unidad, o estamos locos. Y la esposa. Que no nos estemos peleando oposición. El servicio que se presta el uno al otro no significa dejar el orden de Dios. Eso no significa hacer a un lado el orden que Dios estableció en relación a la dirección del matrimonio. Pero eso no significa hacer un sobre énfasis en el liderazgo del varón. Porque hay, han hecho un sobre énfasis en el liderazgo del varón que minimiza completamente a la mujer, donde la mujer no tiene voz ni voto, donde la mujer no puede hablar, donde la mujer no puede expresar porque dicen, es que tuyo no es el gobierno. Y entonces el hombre hace todo y la mujer no sabe nada. Y después empiezan un montón de conflictos. La mujer necesita opinar en la iglesia. La mujer necesita opinar en su matrimonio. Y eso no significa que esté faltando el respeto. Porque cuando una ayuda idónea confronta el rostro del varón y lo hace con amor y con respeto. Y esa mujer es una mujer llena del Espíritu Santo. Y habla la verdad en amor. Entonces es escuchada porque la Biblia dice, Sométanse unos a otros y no tiene que ver con posición o que la mujer tenga el gobierno de la iglesia. Simplemente que la mujer necesita saber cómo servir. Y si está mal informada, pues va a haber conflictos y no va a haber unidad. Porque confundimos y muchas veces endiosamos al varón. Y la Biblia dice que haya respeto. Pero no podemos idolatrar. Y tampoco podemos minimizar a la mujer. Que porque es mujer no puede hablar. Que porque es mujer no puede enseñar. Y solamente Dios quiere que sirvamos unos a los otros. Efesios 5.23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahora note, Jesús es su salvador de la iglesia. ¿Cierto? Entonces Jesús vino para salvar a la iglesia. Pero Jesús vino como siervo. Jesús vino como siervo. Amó a la iglesia. Se entregó por la iglesia. El ministerio del varón sería servir a su esposa e hijos. Así que verso 24, Efesios 5.24 Que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así es que la iglesia está sujeta a Cristo, si en la iglesia le están dando todos los principios de la palabra de Dios y se sujeta a la palabra de Dios y a los ministros que imparten la palabra de Dios. Así también dice, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si los maridos están en la palabra, si los maridos están en el mismo sentir y en el mismo pensar, entonces hay alabanza y hay obediencia absoluta. Pero si ellos no están en la palabra de Dios, entonces la mujer con sabiduría y con respeto decirle, amor necesitas estudiar. Necesitas conocer más a Dios. Necesitas aplicar. Esto es bien difícil a veces que un varón lo reciba. A un esposo le cuesta muchísimo trabajo que una mujer confronte su rostro y le diga, pero se puede, se puede en amor, se puede en el tiempo de Dios, se puede en una guía perfecta, se puede, se puede. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, la iglesia tiene que estar bajo la autoridad de la palabra. Así también las esposas deben estar sujetas al varón por la autoridad de la palabra. Ahora, oramos que los varones tomen la autoridad por la palabra de Dios. Se paga un precio por tener la palabra. Si algo no funciona bien con la esposa, es que el esposo no está sujeto a Cristo y su palabra. ¿Por qué los hogares son un caos? ¿Por qué hay desarmonía? ¿Por qué hay todo? Porque para eso Dios puso al varón como cabeza, para dirigir. Dirigir y ministrar a la mujer con la palabra. Y Efesios 5.25 nos lo dice. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó. Le costó mucho, ¿verdad que sí? Dio su vida al extremo. Porque él sabía que era la única manera de conquistar nuestro corazón. El mandamiento para el varón es amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella. Esta palabra se entregó del griego paradidomi, significa rendirse, ceder, exponerse. Alguien que se entrega a su esposa no la abandona porque ella no le está respondiendo. A veces surgen problemas en los matrimonios. Él se rinde por ella, deja el egoísmo a un lado para instruirla y transmitir el mensaje que la dará vida. Es alguien que no se queda corto en sus palabras, expone y aclara los pensamientos de ella para que venga a la luz o al entendimiento. Es alguien que cede y confía y nos escribe 1 Corintios 13, 4, el amor agape. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva a cuentas de las ofensas. El amor no se alegra con la maldad sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. Los matrimonios no se anularían si se siguiera el ejemplo de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Entregarse a la mujer para demostrar el amor de Dios incondicional a pesar de las fallas. Y no deslizarse porque ella está en la cuarentena. No, pues como ella estuvo en la cuarentena entonces me fui y tuvo relación con Pepa. Efesios 5.26 Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que el varón debe de santificar a la mujer con la palabra. Si la mujer está errada en sus pensamientos, el hombre debe purificarla con la palabra, lavarla, volverla al camino, al entendimiento de Dios sobre sus acciones. Les cuento el ejemplo de un hermano cristiano. Él de pronto se dio cuenta, porque su esposa empezó a trabajar en una empresa, que su esposa empezó a cambiar con él. La empezó a notar diferente, indiferente y se iba muy arreglada al trabajo. Y de pronto se dio cuenta y ella le dice, no, es que sabes qué, pues es que yo ya no te quiero a ti. Y entonces él fue a investigar al trabajo qué es lo que estaba ocurriendo. Y se dio cuenta que ella empezaba a tener relaciones de mucha amistad con un hombre. Un hombre que le hablaba bonito al oído. Un hombre que le decía, híjole, qué linda estás. Qué bien te ves. Entonces ella fue siendo atrapada en su mente y en su corazón. Pero de pronto este hombre reaccionó y le dijo, Señor, perdóname porque no estoy cuidando a mi esposa. O estoy dejando de ser amable y atento con ella. Así es que se fue al trabajo y agarró aparte a ese hombre, lo miró a los ojos y le dijo, mira, ella es mi esposa y yo no te voy a permitir que tú la rebates. Yo la amo. Y él dijo, no, es que ella me busca. Y le dice, pues no más. Si tú te acercas a ella, tú te la vas a ver conmigo. Pues sí, porque Dios lo puso para cuidar su relación. Y entonces fue y se puso enfrente y le dijo, no quiero saber que te acerques. Y le dice, no. Gracias. 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 Gracias.